Como al atardecer Para no verte nunca Tus ojos al partir Tenían sensación de tristeza y de llanto Cuando pasen los días Verás que no es para tanto Ya no quiero verte más Consigo no quiero estar Mejor vete, vete ya Busca tu felicidad El camino que elegí Solamente es para mí Ya no quiero compartir Consigo no es de vivir Ya no quiero tus sonrisas Ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra De ti ya no quiero nada No, no quiero, no 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 Ya no quiero tus sonrisas Ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra De ti ya no quiero nada No, no quiero, no 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 No, no, no Ya no quiero más de ti Bandida Como al aterrecer, cuando se pulta el sol, cuando sale la luna Así quisiera ser, para no verte nunca Tus ojos al partir, tenían sensación de tristeza y de llanto Cuando pasen los días, verás que no es para tanto Ya no quiero verte más, contigo no quiero estar Mejor vete, vete ya, busca tu felicidad El camino que elegí, solamente es para mí Ya no quiero compartir, contigo no he de vivir Ya no quiero tu sonrisa, ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra, de ti ya no quiero nada No, no quiero no Ya no quiero tu sonrisa, ya no quiero tus caricias Ni siquiera una palabra, de ti ya no quiero nada No, no quiero no 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 No, no quiero no